Antes de iniciar con este video amigos, quiero decirles que todos los días estamos transmitiendo en vivo y en directo en mi canal de Twitch Abajo en la descripción del video les dejo el link amigos, absolutamente todos los días, claro que sí Y pues nada, tipo horario 8pm, hora colombiana hasta las 12, siempre estamos en las noches más que todo Entonces pues por allá los espero absolutamente todos, papi es completamente gratis Así que por allá los espero para que la pasemos bien, nos riamos y nos divertamos muchísimo Así que ahí les dejo el dato amigos y sin más decir, disfruten el video ¡Oh! ¡Uy! ¡Parse, vamos muy embalados! ¡Ese mundo de chance! ¡Ven! ¡Parse, ven! ¡Qué más espero! ¡Voladísimo, rey! ¡Ven para rey! ¡Quítate ahí! ¡Ay, Juanito! ¡Ay, Juanito! ¡Ay, Juanito! ¡Juanito! 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 ¿Pero para qué venos, Juan? Ah, ya, porque ya llegué a donde yo a llegar ¡Ah! ¡Ah! ¡Era Juan! ¡Era Juan, perdón! Rápido, yo es Juan ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Muy mami! ¡A la izquierda, a la derecha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, suyo! ¡Hola, qué tal a todos! ¡Bienvenidos, amigos! A una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Truck Simulator Nuevamente, amigos, vamos a estar de regreso con estos buses Claro que sí, hace unos días ya lo habíamos traído Pero con diferentes empresas Hoy vamos no solo tres, sino cuatro buses Por este lado tenemos a Chancito con una empresa Eh, con la empresa Comotor ¡Hola, Chan! ¿Cómo vamos? No fue uno Fueron dos ¡Fueron cuatro! ¡Fueron cuatro! ¡Ave María! Aquí está, entonces, Chancito con su bus Y por acá tenemos a nuestro amigo Zitzenón ¡Hola, Zitze! ¿Cómo estás? ¡Hola, gente! ¿Cómo vamos, hombre? ¡Bienvenido! ¡Otra vez de vuelta! La verdad, Mecito, otra vez No tengo la oportunidad ocupadita Pero, eh, qué bonitos buses, la verdad Empresas por todo lado Todos con empresas distintas, ¿no? Cabe aclarar eso Todos con empresas distintas Bueno, papi, ¿pa dónde es que vamos el día de hoy? ¿Desde Pereira hasta dónde es que vamos? Hasta la ciudad de Armenia Hasta la ciudad de Armenia Me aparecen que son 101 kilómetros, papi Pero le damos aquí reversa Y yo no sé por dónde vamos a salir Seguimos a Chancito Yo no sé cómo es esta tabuela Así que sin más decir, papi Voy prendiendo el carro Ahí está A ver hasta la glorieta Tengo cámara Yo voy con las puertas abiertas Espera, eh Cerremos esta vaina La verdad es que se tiene Las direccionales del revés Vale, ya Ah, verdad, verdad Las direccionales del revés del carro No se confíen, no se confíen, amiguitos Salió Juan No se confíen Ok, amigos Ahí estamos Sí, no se confíen De la direccionales porque sale que está en el revés Oiga, lo otro ya empezó a gritar Oiga, lo otro papi Ya empezó con los accidentes Aquí voy detrás de De cabrilla loca sin frenos Ya le calibré el freno a este man Vamos a ver el interior Hombre, qué bonito interior Cabrilla loca sin frenos ¿Los tienen como modo G7 normal o G7 New? El New G7, sí, señor El New Chan es el que tiene la rayita lateral El chulito Ah, creo que es el que tiene El verificado, ese es el verificado Papi, recuerden no darle tan duro, Ray Ese es verificado de original Ok, amigos Salimos En convoy Claro que sí Por acá con Juan Londoño Sitzenol No olviden, amigos Que abajo en la descripción del video Les dejo el link de los canales de ellos Por si quieren Pues obviamente Pasarse por allá, amigos Y ver esto desde la cámara De ellos También no olviden, amigos Si me olvido lo que les iba a decir Pero bueno Denle el like al video No lo olviden Denle el like al video No olviden, no olviden No olviden, no olviden Como vale No olviden, se lo envía a usted No olviden, amigos Ya me olvido lo que les iba a decir Así que pues nada, amigos Ahí está No olviden dar su like, papi Y comentar Que es lo que más les gusta De estos convoys Ah, lo que les iba a decir Es que Virtual Bus Colombia Son los dueños de este bus, amigos Así que si lo quieren adquirir En la descripción De cada uno de los videos Podrán encontrar El link Por si quieren adquirir Este maravilloso mod Inclusive hay otros carritos Que ellos tienen Y también son geniales Salí un poquito exagerado Casi terminó en la otra carretera Muy bacano El recomendadísimo Virtual Bus Colombia Para... Sí, ¿cierto? Tiene muchos otros Y tiene muchos accesorios Entonces... Uf, sí, sí, sí Si ustedes son amantes A las luces Y todo eso, papi Virtual Bus Colombia Es la mejor opción La verdad ¡Ay! Ustedes creen ¿Por qué pata brava? ¿Por qué está detrás mí? Oiga, oiga Oiga Papi, pero es que Este pata brava Se paró Paró ahí durísimo Ay, es que paró ¿A quién le dice pata brava? ¿A Cicero o no, Juan? No, no, no A mí me paró Pero no está detrás ¡Ey, ey, ey, ey! Me está... ¡Aaah! ¡Tres, papi! Esto es la guerra del... Del centavo Hágale, pues Hágale, pues A ver, Juan, si a sus gustos frenos, Juan Oye, ¿eh? Ustedes... Que si ustedes son de los que creen Que entre más luces Más se repuden ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oye! ¡Oye, que no ajustó! ¡Oye, que no ajustó frenos de palimia! ¡Para! ¡¿Cómo que no ajusté frenos?! Pero es que es que ¡Voy sin cheno! Ni me apareces tú Media hora Hace cuento que frena y vea Es un mínimo que va mirando de patas No, pero entonces si cheno frenó de golpe No, 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 no Yo peé al lado del chan Peé al lado, sí Incluso a pasarme Pero... Por ponerse a hablar todos a la vez No me escucharon ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Juan? ¿Quién es Juan? Que si ustedes son de los que... Que si ustedes son de los que creen Que entre más luces Más FPS Este bus es el de ustedes ¡Ah! ¡No! Al revés, padre Este es menos FPS ¡Sí, a ver, maría! ¡No, papi! Yo ya llevo el carro más de su... Yo ya llevo el carro más de su... Más FPS Con esa lindura de bus De luces o yo Nada, si, de bonita Si está la verdad De noche ¿Cómo se verá este bus de noche? Parce, se ve una belleza ¿Eh? Sí Yo a Jeter Ahorita le mando una foto Ahorita le mando una foto Que Jeter tomé Se ve bien bonito Melísimo Téngalo ahí ¿Qué tipo de cámaras tenemos? A ver, vamos bajándola aquí Ah, ya tenemos modo de cámara de... De copiloto De interior y de copiloto Con la cuarto A ver, que me gusta Cuando llegamos a las terminales, papi Ahorita lo voy a hacer Abrirle todas esas puertas Vamos a bajar maletas full Porque hoy sí íbamos directo Para una terminal Ayer íbamos pues para... Bueno, ayer en estos días Cuando se subió el video Íbamos de una finca Sí, íbamos por una finca Sí, sí, sí Íbamos por la finca Para la finca Era con eso privado Ay, amigos Sí, sí, íbamos por una finquita, papi Para una finquita Entonces hoy sí íbamos para la terminal Hoy sí nos toca abrir todas las puertas Yo acá iba con... ¿Con qué? Con... Con puros chinos De excursiones De excursión, papá Los míos llegaron muertos No, no, no Con el... Con chino sí iba a ir a... Cixenón Que expresó Guarichal ¿A qué era lo que llevaba? Guarichal, guarichal Guarichal Morichal, morichal Morichal Guarichal Guarichal Y es que no ve el semáforo desde atrás No, qué pasó Si que no Usted no ve el semáforo Usted no ve el semáforo Parse, yo tengo la intensidad de frenada a la mitad Pero pues como esto es... Este carro casi no frena Yo también lo tengo a la mitad Pero ahí hay un Preculture también lo más de bonito Uno se para en pedales y sale ¿Ustedes conocen el Preculture o no? Sí No Ese sí es de turismo Ese es aquí de Antioquia Ese se ve mucho por acá, parse Ajá Sí, señor Bueno, papi, dale, dale Cambio, cambio La bocina es lo mejor de este bus, parse Sí, las dos están muy bacanas Ojo, con el rulete que viene ahí detrás Pendiente ahí que es un cuerpo solo carril Bueno, chancito Ojo que voy detrás de usted Vale, yo ya estoy dudando quién sea más malo para frenar Si se dice, no, no, Juan Yo ya voy detrás de nada No, 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 pero es que a mí fue porque yo ya he muy pegado No, 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 Siste también es un peligro Como la mano Siste, Siste también Oílo, oílo Como que es un peligro para mí Usted también es un peligro a la hora de frenar, Siste Papi, ¿qué le enseñaba a Schumacher a manejar? ¿Qué le enseñaba a Schumacher a manejar? Parse, es que yo ya sé Estoy encantado Ojalá lo actualice, parse Le corrieron el errorcito del dashboard Del tablero Ah, sí Y queda nítido Porque espero ya le funciona a Bull Ah, y descubrí que es lo que le genera ese lagazo tan igual Cuando uno prende el stroke De resto el Bull está perfecto Es que esas lucecitas que parpadean, inclusive Parse, esas luces Yo creo que hasta en la vida real deberían de quitarlas ¿De qué darla? Eso es, pues En la vida real En la vida real esa vaina le da la a uno, huevo ¿Será que le baja los FPS de los ojos? No, 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 no De verdad, lo vi en eso Es muy estorboso conducir de noche con esa vaina y parpadeando Yo no sé A mí me parece que sí A mí me parece que Y uno por la noche Uno por la noche parece que va a ser una chivarrumbera Una chivarrumbera y uno con ganas de no matarse Y yo, huevo Hablando de chivarrumbera Un convoy de chivarrumbera sería Oiga, por ahí me habló Por ahí me habló Hagamos el disclaimer Si algún desarrollador de chivarrumberas quiere patrocinar estos videos No, 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 no De eso les iba a hablar Ayer me habló un amigo Bueno, una persona que pues conoce A ver nuestros videos y eso Y me mostró un carro de postobón Una elegancia Y también tiene una chivaparse internacional Le voy a decir que se actualiza ¿Quién es de postobón? Y fue madre Ahí sí comenzamos nosotros Estamos, te contamos, te contamos ¿Pero si es ese carro? ¿Pero si está preguntando a ver por ese? Sí Entonces sí Vamos a ver si nos pasa el de postobón por ahí Porque tiene ese carro Y dijo que me lo iba a pasar Entonces, uff O sea, diría mero video, papi Trabando para postobón Entonces se imagina también Digámosle la chivarrumbera Traerlo acá en un video normalito, ¿cierto? Con chivarrumbera Pero después traerlo en directo en Twitch Y con la música ahí Uy, güepucha Estamos, estamos Estabiendo alumbrados Ay, Dios mío Pero alumbrados Sí, sí, sí De hecho, el 8 de diciembre Podríamos hacer eso Alumbrados Alumbrados Públicos En América Y ahí de fondo pegando a la burrita Pegando a la burrita Sí, 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 sí Bueno, en fin Hágale, hágale Yo también lo voy metiendo pata Mentiras No, no, no Solo uno, solo uno Solo uno, solo uno Espera, a ver si me lo logro meter aquí entre la mitad de estos No, llega, no, llega, no, llega, no, llega, no, llega ¡Oh! ¡Vean los rinconos! ¡Vean los rinconos! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, Charon! Después de la mula sí pueden adelantar Después de la mula sí pueden adelantar ¿Determinó Charmessio por allá? ¡No, no sea loco! Uy, Paz, este man sí se mete en el papel de bus De conductor de bus Pero a lo serio Por allá ¿Qué te pasó? A este le dio por tanquear justo, entonces ¿Cómo que choqué otro carro? Hice una pequeña frenadita No, papi, nosotros sí valemos Marica, se me apagó el tiesto ojo atrás, Vález Ya me di cuenta, ya me di cuenta No, papi, vos rodaré, podrido hombre No, hombre Ya, ya Oye, voy full de gente, vean Me cuento que llevo por ahí uno o dos Yo también voy full de ti O sea, gente ahí me va echando madrazos ¿Que cuáles son los amigos que tiene usted? ¿Qué de la recocha están diciendo? Hombre, yo aquí diciéndole que no Que relajada, que todo bien Que la buena Relajada, te doy la buena, manito Sorpresa Yo que no sé arrancar en su vida Allá arranqué, fue de milagro De la monjita sorpresa le está echando madre No, ni esos carros son automáticos en la vida real Entonces, ¿qué hacen manejarlo? Metiéndole cambios, papi Es para que suba por allá un COTS A un NPR de esos dos milagros ¿Cómo así que es automático? ¿Só automático o no? ¿Claro? ¿Qué es automático? ¿Qué es automático? Busquen en la palanca a ver dónde la encuentras Busquen en la palanca a ver dónde la encuentras Aquí la tengo Aquí la tengo, ahí está abajo, vean Ay, tan chistoso ¿La sed o en la palanca? ¿Sério? ¿Fuera de joda? Yo estaba abajo Yo iba a decir algo Yo iba a decir algo, pero no Sí, tiene cambios, papi Tiene siete velocidades Sí, obvio Esto no es automático Tiene caja de siete Bueno, es en automático Bueno, creo que se puede poner en... No, mentira No se puede poner en secuencias Aquí estoy viendo lo de esto Que aquí en Colombia sí son manuales ¿Vean este hijo de FU? Cerca Chica Ahora les mando fotos de la palanca, mira Para que pase a la gente de cambio Así si tiene palanca de cambios, parce Vean siete velocidades ahí al ladito Sí, no la había visto ¿Para qué palanca tan chiquita, parce? ¿Qué palanca tan chiquita, parce? No, parce Pues para alcanzar eso, literal Prefiero manejar en automático Está súper bajita Papi, tipo de 800 Me refiero a todo eso tan abajo Uno tener que agacharse para meter un cambio No, tenés huevo Hombre Ahorita Hágale que hoy corte el tiempo O con el traco O con el traco O con el traco Aquí Contate a la burrita Creo que en esta carretera Yo no es un accidente Que el... Si usted va a pasar por acá Ve que este carril es más alto Que del otro lado Pero mira, las señales Las señales están hundidas en la tierra Terminó en el día abajo Ah, sí En la vida real ocurrió, ¿no? Sí, sí, sí Se bajó el carril No sé si será por esta vía o entonces Pero sí Susana a distancia ¡Ojo, Juan! Hace rato les avisé el tracón Y vea, antes más le aceleran Yo creo Y ni modo de bajarme al otro carril No, ni modo Porque ahí tiene un carro Aquí voy a su lado, Chan Recibieron los pedales ¡Uy, papi! ¡Uy, parce! ¡Qué coso! ¡No, pero oiga! ¡Si Xenon sigue en el cuadro! ¡Ay, qué pasó! ¡No, Xenon, Xenon! ¡No, es que Xenon siempre ha conducido así! O sea, siempre Siempre Usted lo viera la vez pasada Que grabamos Renault 2 Me pegó una levantada ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! ¡Este sí fue un problema de sincronización! Porque yo en mi cámara no lo vi a usted No, no, no Toca que no se crece Porque usted sabe que eso es Es más la distancia Bueno, me puse a mirar los pedales Porque me corrieron Y veo cuando vi a la Juana ahí adelante Y Juan Bravo ¡No, pero usted! ¡18 de año me dejó! Yo también Me dejó del harto Ya me dice ¡24! Vea, si Xenon no termina un video de estos Con 40% de daño Se deja de llamar Xenon Así está Le ajustició el bumper ¡Ay, no! Bueno Le ajustició el bumper al pobre Juan Hoy Juanito no ha frenado Lo han frenado Lo han obligado a frenar, sí, señor Bueno, papi Aquí vamos metiendo la pierna ¡Ándole pierna! ¡Dale pierna, la guapa! Como dice Alex, está gorda Ok, amigos Se fue el otro cambio Dándole pierna al guapo ¿Dónde se mete algún carro de estos Como les gusta hacer al tráfico? ¡Peaje! ¡Peaje! Ya le avisé Xenon Xenon Xenon, peaje Frene pues de una vez Mijo, no más allá A mandar a la luna No, pero ¿cuál es el miedo? Nada, ¿cuál es el miedo? Solo es que yo le estoy haciendo Honorar a la empresa Siento lo que sienten los muchachos Cuando yo lo choco por detrás Ve a Char Póngale cuidado El karma El karma Le enseño Le enseño A pasarse el coso ese Sin pagar ¿Cómo es que frena uno? Aquí Me colé Me colé Me colé Champagó por mí Aquí estoy Bueno, aquí dice Departamento del Quindío Papá A tomar café se ha dicho A tomar café, señor Y créanme que el café de aquí Si sabe muy diferente Es delicioso Claro Es que este café Esto si es café propio, papá Esto si es cosa deliciosa Eh, Ave María Todas las experiencias Toca vivirlas Dios mío Ojalá en algún momento No pueda conocer Cada rinconcito de Colombia ¿Qué pasó? En Juan Valdés En Juan Valdés Venden café Quindío Muy bueno Café Quindío No, nunca Nunca lo he probado Ven que café de Juan Valdés Es rico, la verdad He tomado muy pocas veces Porque es carísimo Pero No 10 mil 10 mil 10 mil Pasado, sí No, no Juan dice que no No, Juan dice que no Ustedes se teman Juan dice que no es Pero ¿Cómo que voy a decir Que no? Cuando uno tinto Lo consiguen 500 pesos en la calle No, pero Un tinto en Juan Valdés Vale por ahí 3 mil Viene el peligro al lado mío Viene el peligro al lado mío Vaya Y al lado mío Viene el peligro también Char Al lado mío Viene el peligro Vea Es tan peligroso Parce que en los espejos Lo veo hasta sin puertas Sí, sí, sí Opa Ya claro Con una sacuda Que me pegó Sixxon Una hora ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hasta sin puertas Uy parce Verón Convoy Mira Mira esto Dios mío Vea, vea El convoy de buses Dios Cuatro buses Papi Cuatro buses Rodando Vea 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 Se quita Pero para que se atraviesa Quita de ahí Bueno Toco 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 Parce El conductor De esa Tú Velo 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 Díganle al de adelante Díganle al de adelante Díganle al de adelante Si usted va a que se haya gente Es hallando papas Vea El chaval Como arillo Ese pobre camioncito Es de Rápido Ochoa Parce ¿Quién será el de Rápido Ochoa? ¿Quién será? Este Ah, pero yo Vea Aquí están los buses Aquí está Te lo he hecho Otro Comodoro Vea Están los compañeros ¡Vea espejos! ¡Vea espejos! ¡Payaso! ¡Ve papi! ¡Ojo! ¡Ojo! El que recoja más pasajeros El que recoja más pasajeros ¡Vealo! Bueno Si usted ya no recoge Porque se está muriendo Pero bueno Antes no sé cómo Piaja manejar así Con esa gripa ¡Mano! ¡Sí! ¡Bien! ¡Uy! Perfecto este carrito Te chupaste de lado ¡Oh! ¡Uy! ¡Paseamos muy embalados! ¡Ese bus de chance! ¡Pase! ¡Ve! ¡Pero voladísimo! ¡Rey! ¡Ve pa' el rey! ¡Y! ¡Y! ¡Wan! ¡Quién está ahí ahí! ¡Ay! ¡Juanito! 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 ¡Juan! 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 ¡Juanito! 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 que usted paró a saludar el palito, ¿cierto, Chan? No, para ir a ver si estaban vivos. No, 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 aquí vamos, aquí vamos. Aquí vamos, dele, dele, dele. Ay, par, se lo vi volar en ese espejo apenas. No, claro, es que me metí por la derecha y justo vi un desnivel, o sea, como de la carretera. ¿Se acuerdan que veníamos hablando del accidente que tuvo el bus? Sí, sí, sí. Par, si me pasó fue eso, me fui para el otro carril. Ay, qué risa como se le dio, par, se apenas lo vi. Le estaba haciendo caballito a Juan. Sí, sí, le hice caballito. Ay, par, si estos paréntanos deben de pisarle. Yo creo que la gente va a amar. a estas carreras de 100 buses, parce, eh, ave maría. Oigan, ¿ya escucharon el sonido que hace el bus cuando uno mete el cambio? No. ¿Cómo libera aire? Yo voy concentrado en alcanzar a esta gente, alcáncele, Chan. Libera aire, súper bien. Ya lo alcanzo, ustedes se matan allí nomás. ¿Eso es derecho? Derecho, derecho. Vamos para Armenia, vamos para Armenia, ¿qué pasó que no siguen el letrero? El letrero dice Armenia, derecho. Juan, Juan, apriéntele. No, yo estoy muy lento. ¿Por qué? Ah, estamos en Ciudad. Ah, toca con cuidado. Estamos llegando a la Ciudad. Ok, gente, aquí gente. Y además Juan sin frenos. No, yo se me puse la intensidad de frenado. A ver, que está sin frenos es como que se le van. No, 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 yo más o menos. Yo sirvo la intensidad de la manejo a la mitad, más o menos. Yo también, yo también. Téngalo ahí, que aquí hay gente. No, ahora, ok. Aquí hay un cartel que dice conduzca con precaución, así que... Menos mal que nosotros conduzcimos con precaución. Menos mal, nosotros venimos desde... Ay, Dios mío. Háganle, si se va a meter el de libertadores, háganle. Bueno, papi, métase, métase. No, métase con esa frenada que pego y que... Eso, eso. ¿Qué viene ahí, un peaje o qué? No, un policía costado. Papi, ténganse a los pasajeros. Dale, 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 chan, dale, dale, dale. Pero es ahí le pegué el cornetazo. Bueno, el que esté en el baño, lo siento. Aunque esto no trae baño. No, esto no trae. ¿O sí? Ah, sí, sí trae porque atrás trae la ventajita oscurecida. Y si trae baño. Ojo, 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 ¿qué? ¿Ya se va a pasar para otro carril? Ojo, porque esto es para viajes largos. El Juancito ya se va a pasar para otro carril. ¿Qué pasó? Qué guay ya se iba a mandar para otro carril. Bienvenido, Armenia. Llegamos, coronamos. A buscar la terminal ahora. Parce, pero donde no le metamos así chancleteado, nos habíamos hecho media hora de video, ¿eh? Estaba duro. No es que, papi, la carretera decía, usted hágale y yo, bueno, yo le hago. Hicimos miti, miti. Bienvenidos, Armenia. Parce, es que hubo un momento en el que todo nos dio las ganas de correr y empezamos a darle. Es que hubo vía, hubo vía. Yo me adelanté al primer carrito y apenas ustedes vieron que yo me fuiste, le metieron el zapato a esa cama. Sí, 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 es que, es que usted, que nos incitó al mal. Lo que va a hacer es un directo así con buses, echándole... Echándole pierna. Sí, sino que esto es, bueno, como una hora y media, más o menos. Ya después de una hora y media, papi, ya uno empieza a cansar. Papi, ya se queda al terminal. Alguien tiene alguna idea antes de que va a hacer. Siga, siga, siga. Siga, 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 derecho. Para, Sixxen, no quiere regalar ese güey antes de salir. Sixxen se va a hacer pegar un calvazo. Ay, Sixxen no. Oh, Sixxen, pero deja de pasarte para un carril, pana. Conserva tu carril. Sí, Sixxen no, vas conmigo. Para, yo voy con Chance. Vea, se le van a ir por mí, pero ¿qué? ¿Cuál es más detrás de Juan? Yo iba por el carril derecho, y Sixxen no se pasó el carril derecho, yo iba por el izquierdo. No, Sixxen no está en el carril de él. Usted está viendo esa Juan, parce. Ah, era Juan, era Juan, perdón. Rápido, yo es Juan. Yo soy... Ay, 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 ay. Uy, para mí, para la izquierda, a la derecha. Uy, uy, parce. ¡Me robamos bien! Uy, parce. Uy, no, la chan no está rica. No. Hombre, póngate de acuerdo, llave. Yo hice ese giro a lo Matrix ahí, parce. No, parce. No, se hizo bien, ya el que está cascando. Yo hice ese giro ahí. Uf, yo ni sé cómo me salió ese giro. Sí, sí, es que ya trae 80 de daño. Uy, padre, pero es que a usted le pega re duro, ¿no? Ya llegamos, ya llegamos. Tiene la patica pesada. ¿Se las pusieron todas a Falex hoy? No, pues me las pusieron todas a mí, oigan a este. Llegamos, llegamos, muchachos. Parquense bien, pues, que haya puestos suficientes. Yo llevé el bulto en todas las situaciones de peligro. En todas las situaciones de peligro. Yo tome perro. Yo ahora le llome estrella. Ay, Dios mío. Ok, amigos, aquí llegamos. Disculparé la simulación tan perfecta del día de hoy. Pues, ustedes saben, nosotros somos excelentes conductores. Pero, ¿qué decís, Xenor? Oye, como que se me fue la mano, ¿no? Ah, pero que terminal tan pedido, no es como los otros. Sí, 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 no. Esta sí es basiquita. Ay, es que es de Armenia. No, que mentira. Esta tírmula no está bien circulada, es el terminal de Armenia, la verdad. Yo ya la he visitado y es más grandecita. Papi, llegamos. Llegamos, muchachones. Llegué con el carro apagado. Pero el Fales parqueó al revés. No, Fales está parqueando bien. Yo fui el que parqueó al revés. No. No puedes que fíjese donde está la Fales. Ah, sí, 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 señor. Eh, Juancito, y le toca al lado mío. Parquea ahí en el andel. En el andel. Los de Juancito no se mojan al entrar a la terminal, parque. Oye, estuvo buena en la ruta, la verdad. Estuvo buena. Estuvo buenísimo. Estuvo buena, estuvo buena. Estuvo buena, rey. Bueno, papá, yo apago este chachere. Buena, la rutica. Que igualmente viene aquí. Uy, Zitzenón, Dios mío. Con esa bendita bocina. Parque, a Zitzenón me dan ganas de ir hasta la casa y quitarle la tecla de la bocina, pana. Uy, Dios mío, muchachos. Yo por eso me pongo dentro de la cabina, porque esto me da muy duro, parque. Bien, amigos, sin más decir, esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy. En realidad, espero les haya gustado el video. No olviden darle like. Y suscribirse. Nos vemos en el próximo. Chao, chao, chau. Chao, chao, palercito. Chao, chao, Zitzen, Juancito. Chao, chao, people. Bye, bye. Bye. Bye.